¿Qué es lo que me hace seguir siendo jesuita 40 años después de haber entrado en la compañía? Lo que me hace vivir como una gracia y una bendición en Manresa desde hace 23 años que vivo allí es haber experimentado que la espiritualidad ignaciana o la mística ignaciana va de comienzo en comienzo. Que San Ignacio vivió primero en la denominación de Cardoner, cuyo lugar puedo ver desde mi habitación cada día que me levanto y doy gracias a Dios por poderlo ver, donde dice que él experimentó todo de un modo nuevo y que no podría decir lo que entendió pero que comprendió sin entender las cosas de la fe, los dinamismos espirituales y la misma cosmología fue haber percibido que Dios y las cosas, Dios y la realidad son inseparables, que Dios es el lado incandescente de todo aquello que vemos, el lado invisible de aquello que sostiene lo visible y que la espiritualidad ignaciana está abierta a todo aquello que permita la transparentación y la diafanía de esa realidad que es la que vio también Moisés en la zarza ardiente a los pies del Sinaí. Entonces esta apertura a la realidad como medio divino, me siento también muy tellardiano, tellard de Chardin, es lo que a mí me hace ser jesuita hoy. Yo entré en la compañía porque sentí que la compañía, los jesuitas, mis compañeros, no teníamos nostalgia del pasado sino nostalgia del futuro y que ese futuro está siempre comenzando, que los orígenes no están en el inicio sino que los orígenes están en cada presente y estar celebrando en este tiempo la herida de San Ignacio en Loyola, en Manresa, perdón, en Pamplona, luego en Loyola y luego en Manresa, es la ocasión que tenemos para que nuestras heridas, que son múltiples, se conviertan en brechas de gracia inacabable. Este magis también ignaciano, este siempre más, es el dinamismo mismo de Dios, el dinamismo mismo de la vida que recorre las venas de la compañía. Por eso estoy aquí y sigo estando aquí, con gozo.